Una inesperada situación dio de que hablar en redes sociales en el que un joven planeó un cambio de look en su cabello Pero al momento de poner en marcha su transformación terminó con un resultado totalmente diferente a lo pensado El video se volvió viral entre los espectadores de la plataforma de TikTok con las asombrosas cifras de unos 7 millones de reproducciones Al poco tiempo de compartirse en su perfil En la grabación la novia del protagonista Kia Dias mostró la desilusión que se llevó su pareja al querer cambiar su look En la que intentó cambiar su cabello rizado a un lacio por lo que se hizo una queratina en una peluquería y no tuvo lo que esperaba Pues al salir del establecimiento las profesionales le hicieron un buen peinado con ayuda de geles y fijadores Pero todo se complicó después de bañarse Luego de lavarse la cabeza y secarla descubrió que sus cabellos quedaron tiesos y desordenados Tal como si tuviera un escobo jean provocando la risa por su novia al ver que el lacio no era lo suyo La publicación subida a su cuenta personal en la red social de TikTok arroba Kia Dias Se viralizó rápidamente con alrededor de 7 millones de visualizaciones, más de 925 mil me gustas Y unos 4 mil comentarios de usuarios que se tomaron su desafortunado resultado a modo de chiste Parece la parvera de Art Attack que ve al lado positivo y ya tiene su propia sombrilla El novio plumero existe, para la lluvia le sirve la sombrilla Este video me salvó, quería hacerme la queratina y ahora veo que ya no es buena Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas en el video